Música ¿Qué tal Transfast? Este es Trupper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Rumble de la línea Transformers Prime, Robots in Disguise, clase deluxe Ya llegaron a las tiendas aquí en México y pues aquí lo tenemos en su clásico empaque de la línea Prime Muy ad hoc a esta línea Algo que me llamó mucho la atención es que vienen más pequeños que los paquetes normales Ahí pueden ver el tamaño Hasta aquí llegan ¿Se dan cuenta? Hasta aquí llega el paquete normal y este todavía no Le saco un tanto así de alto Este tipo de paquetes no lo había visto antes Porque ahora no solo viene en tres idiomas Francés, inglés y español De este lado podemos ver muchísimos idiomas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, más de diez Y está bastante simpático Warning, atención, atus, advertencia, advertencia, advertencia Atención, ne warstenskund van hius Adversiv a zuntuns Ne proze, otterlis, vildir, zunfais Ah, sí, lo entendí muy claro todo Tiene muy buena pinta Este, llegó junto con, a las tiendas junto con Junto con este Rumble Perdón, este, Sargent Cup Y pues vamos a ver que tal está este cuate va Bueno, pues aquí tenemos a Rumble Aparentemente un vehículo sin chiste Pero pues Sí, un poco sin chiste Porque pues le hacen falta muchas aplicaciones de pintura Y pues no va a ser nada que unas Calcas de Repro Levels no arregle Bueno Eh, tenemos por aquí Eh, algunas Pequeñísimas aplicaciones de pintura en color negro Ahí vemos su símbolo de escéptico Eh, atrás su símbolo de escéptico Y pues nada más los grabados Este, semejando Eh, los faros Eh, perdón, las calaveras, ¿no? Los cuartos O como gusten llamarle Aquí atrás pues tenemos Eh, un detalle En lo que son las Los puertos para Conectar la, el arma Y pues tiene esos puntitos Como si fueran remaches Eh, ok Eh, un alerón Que no tiene mucho chiste Y, eh, podemos poner estas armas Sus armas A los lados De manera que puedan Parecer como Ametralladoras o algo por el estilo Y pues sí parecen ametralladoras de varios cañones Bueno, no Pensé que sí Eh, los Parecerían como No sé, pistones Y, ah, si se fijan No está el, el, el poste Para que lo sujete No está completamente en el centro Y esto ya lo veremos Por qué Eh, pudiéramos también Usar otra configuración Y ponerlos hacia atrás Como si fueran Este, propulsores Aparentemente No gira No No avanza muy bien Eh Tal vez lo Lo transforme mal Ya lo checaré después Más o menos Pero si raspa aquí abajo En la superficie Bueno El tamaño Aquí tenemos a A Hot Shot Y también Para que lo comparen En cuanto a A color Es un color No es agua Completamente Es un color Acua oscuro Eh, no es azul Y el Vidrio rojo Los vidrios rojos Lo hacen ver muy bien Eh, voy a mencionar Algo de los vidrios Que olvidé Hacer en el review De Clip Jumper Eh, vamos a proceder Con la transformación Ok, vamos a empezar Eh, como era Así Vamos a separar Por los lados Y con mucho cuidado Están con mucho cuidado Que no estoy tardando mucho Ah, como me caigo Ahora sí Y de este lado también Ok Vamos a tomar Toda esta parte Y lo vamos a hacer Hacia atrás Lo que van a formar Las piernas Hacemos esto Giramos Esto Los vamos a meter De esta manera Desdoblamos Completamente Sacamos Que van a formar Los pies Y ya tenemos Las piernas Listas Aquí vamos a separar El techo Vamos a ir doblando De esta manera Cerramos Aquí Esta Estas articulaciones De los hombros Tengan mucho cuidado Eh Siento que están Duras Al momento De hacer esto Girar Y siento Al mismo tiempo Que están muy delgadas Las uniones Eh No No Se me va a hacer extraño Que el plástico Se empiece a vencer De aquí Vamos a sacar La cabeza De esta manera Vamos El pecho Lo vamos a Abrir hacia adelante De esta manera Y la cabeza Va a salir Automáticamente Con un resorte Que tiene Ahora Aquí me falta algo Estos los subimos En los lados Obviamente Presidente Giramos Tenemos ya A Rambo Convertido El robot Ok Está chaparrito Chaparrito En el En Tomando Pues de altura De pies a cabeza Pero es bastante Bastante Bulky Como le dicen Bulky Ahí está Voluminoso Por todos lados Vamos a Verlo por Vamos a verlo En tamaño Aquí lo tenemos Con ratchet Vemos que es Chaparrito Ok Vamos a hacerle Un acercamiento Está Está interesante La cara Parece Parece Como ratón No Si Parecería Parecería Como un pequeño Animalito Del bosque Oh si Ahí está Más o menos Algo Algo que sí Pues es muy Notorio Es el pecho Que parece Una cara Y Tiene unos Light pipings De este lado Arriba Y si Dejamos Nosotros Por aquí Algún Alguna luz Que nos Permita Ver un poquito La luminosidad Del light piping Era más notorio Con otra luz Es muy tenue Ahí se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver Light piping Un poco Nada más Pero pues En persona Se ve Bastante agradable Ok Vamos a hacer un acercamiento A la cara Para que Ahí está Está interesante ¿No? El instructivo Muestra otro tipo De cara A mi se me hace Que es la de Frenzy No dudo Que vayan a sacar El repintado De este Como tal El plástico Aparentemente Tiene por todos lados Plástico Se me hace frágil La verdad No me gustaría Que en una de estas Se me rompiera No es una No considero Que sea una Figura estéticamente Muy bonita Está Está bien Es Tiene algo De novedoso En el pecho Pero No A mi La verdad No me presenta Mucho atractivo Está bueno Para tenerlo Como complemento En la serie Como personaje Ojalá Salga En la tercera temporada Ojalá Salga Al menos En el En el Juego De Transformers Prime Y no sea solamente Una de esas figuras Que llega A meterse de colada Bueno Vamos a ponerle Sus armas Les había dicho Que están Por un lado El poste Esto es para que Para que al momento De tomar el arma Se amolde Aquí no Nos serviría Sería esta El arma De modo Que no solo La va a tomar Hasta ahí Sino que Va A embonar Tanto Que se va A meter Prácticamente En el brazo El arma Y esto Obviamente Es para Hacer alusión Al Personaje De G1 En donde Los brazos Se transformaban En los pistones Que servían Para Provocar Sismos Si Viene Bastante Articulado Una de las Características Es la cara La cabeza Que la levanta Bastante Y podemos ver Y pues Porque tanto Como si fuera Volando Esto Quiero suponer Que es para Hacer alguna Pose De De Destrucción Al momento De estar Golpeando Con sus brazos El Suelo Aquí lo vemos Si Está Agradable Bastante Agradable Me hubiera gustado Que estuviera Menos oscura La cara Porque La verdad Considero Que la cara Para una figura Le da Mucho Mucho Carácter Y si la cara Por muy bonito Que esté El molde No le da Carácter Al personaje Le Le baja Bastantes Puntos Bueno Articulaciones Primero Vamos a Quitarle Los Pistones Armas Articulaciones Y lo voy a hacer Muy despacio Los brazos Los gira Completamente Antebrazos También Los gira Completamente Codos Hasta esta Altura Solamente Los codos Tienen Articulación Con 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 Cuerda Que hacen Click 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 Esta Esto no lo había visto En un deluxe Y menos En los brazos Las piernas Pues Tiene bastante Bastante Ángulo De movilidad Las puede girar También Completamente Desde los muslos Y los pies Tiene También Este Articulación Hacia los lados La cabeza Pues también Gira Completamente Y pues La puede levantar Bastante Hacia arriba Y mover Hacia abajo Otro detalle Más Aparte del color Que hace alusión A la figura De primera generación Son Aquí en esta parte De atrás Tiene Pues tiene Algo que asemeja A los A las armas Que se ponía En la espalda Frenzy All rumble Por atrás Pues No tiene mucho Que Que mostrar Completamente Sin forma Pero bueno Tiene bonito Luz por enfrente Ok Me acabo de dar cuenta Ahorita que estaba Cerrando el video Parece No sé Con la cara De una liebre Inclusive Aquí están Las orejas Bastante largas Puede ser Una liebre Puede ser Un tipo Demonio Puede ser Algo Pero Desde lejos Hasta parece Que tiene Un diente Un diente largo Está simpático Si lo ocultamos Así Hasta Se ve mejor Se aprecia Mejor Ok Bueno Ahora si Ya me voy Nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al ver el video! Gracias por ver el video.